¿Qué es el índice de referencia? Luego CaixaBank 2,41, BBVA 2,23, después vendría Santander y luego Bank Inter y así en la línea de los que hoy avanzan posiciones. En la otra línea, los que hoy las pierden, Acciona Energía 4,28 abajo, Acciona 2,26 abajo y Repsol 2,04 abajo. Y a continuación les voy a sugerir algunos de los temas que estoy seguro más les van a interesar del debate económico que mantenemos cada tarde con los mejores expertos para ustedes, para que desde donde nos vean no se les escape detalle. Hoy tenemos que hablar en nuestra mesa de análisis económico de una circunstancia. Seguramente, como estamos en tiempo de renta, quien más, quien menos haya hecho sus números. Y allá ha podido comprobar que el coste medio para las personas asalariadas del IRPF es el mayor de la historia fiscal española. En términos técnicos, el tipo efectivo aplicado sobre salarios y pensiones está en máximos históricos. Nótese que digo y pensiones, porque a menudo se suele olvidar que los pensionistas también pagan IRPF. Bueno, y en segundo lugar, tema del día, porque así lo ha querido el gobierno, la propuesta de las 50.000 viviendas de la Sareb que vendrían a resolver el problema de las viviendas en España. Se va deshaciendo eso como un azucarillo, pero a nosotros aquí lo que nos interesa, comentaremos todo lo que tengan a bien nuestros invitados, es que esto pone en jaque millones de inversiones de fondos en esta cuestión. Ese anuncio y esa pretensión del gobierno de topar los alquileres que no remite. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Santiago Sánchez, economista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Y a días que no le veía por aquí. Efectivamente. Muchas gracias. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios y análisis del sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido también. Bien. Empezamos por la sesión de Bolsa. ¿Los bancos han venido a compensar el freno de Repsol, el freno de Mafri y algunos otros frenitos que ha tenido por ahí nuestro IBEX? Bueno, pues el IBEX por encima del 9.400, acercándonos a esas cifras del 9.500 de los máximos de comienzos del mes de marzo y empujados por el sector financiero en previsión de la presentación de resultados del primer trimestre que veremos a partir del día 20 en los próximos días. Y con buenas expectativas, pues el buen comportamiento que se espera de ellos en cuanto a negocio ordinario, margen de intereses, comisiones, etc. Con lo cual, ante una situación de inexistencia de incrementos en la morosidad, que está controlada y sin necesidad de incrementos en las provisiones derivados de esta situación de previsible morosidad que no se da, pues yo creo que las expectativas son positivas para el sector financiero y lo veremos si se confirman en los próximos días, con inmediatez. Don José Luis. Bueno, yo creo que los valores de los bancos son un poco los valores muy llenos, que una semana bajan y a las dos semanas o la semana siguiente suben, ¿no? El tema es si suben más de lo que bajan o no, ¿no? Y ahí estamos. Y luego, yo creo que en nuestra bolsa hay que recordarlo siempre, que cualquier subida del sistema de los bancos, lo que tiene que ver con el sistema financiero, tiene una repercusión importante, porque tiene un peso muy grande en la banca en la construcción del IBEX, también cuando caen, es decir, eso afecta bastante. Yo creo que la situación es que estamos en una situación, bueno, donde, digamos, el mercado bajista ya se ha colapsado, es decir, esto ya no parece que baja más, hay que ver si se consolidan por encima de los 9.450, 9.460 y a partir de ahí daría un colchón para pegar el siguiente salto, ¿no? Pasar de los 9.500. Llevamos una semana prácticamente de subidas y yo creo que hay dos factores que están ahí. Uno, que parece que el último incremento de tipos que ha anunciado por la Reserva Federal, parece que va a ser el último a primeros de mayo, el día 3, si no recuerdo mal, otro cuartillo de punto y luego que el PIB chino ha crecido más de lo que estaba esperado. Y si China se recupera, hombre, es que los chinos gastan mucho, ¿no? Aunque sea poquito, pero son muchos chinos gastando. Entonces, eso es un mercado bastante bueno, ¿eh? Vamos con las letras del Tesoro y los bonos. El Tesoro paga ya casi el 3% por las letras a tres meses. Pues están obteniendo unas rentabilidades las personas que están invirtiendo en letras en este periodo de corto plazo, que les resultan atractivos de tres meses, nueve meses, pero nos encontramos ante remuneraciones récord que no veíamos en el caso de las letras a tres meses desde el año 2011 y en el caso de las de nueve meses desde el año 2013, que es el inicio del histórico. Pero estamos obteniendo unas remuneraciones muy interesantes y te das cuenta del atractivo que supone para el público cuando la demanda más que duplica la emisión de deuda que hace el Tesoro. El problema de esto es que, evidentemente, cuando tienes una remuneración tan alta encuentras demanda y no tienes alternativas en el sector bancario de remuneraciones de depósitos que puedan servir de alternativa a las letras del Tesoro y la repercusión que puede tener todo este volumen de deuda en nuestra factura de tipos de interés, de factura de atención de los servicios de la deuda en los presupuestos generales del Estado en los próximos ejercicios. Ahora mismo el tipo medio de la cartera está en el 1,80, 1,83, pero este tipo se va a ir incrementando a pesar de que también el Tesoro está incrementando la vida de la cartera de deuda ya por encima de los siete años. Entonces, precaución en cuanto a las cuestiones financieras derivadas de la ejecución presupuestaria y del presupuesto, pero de cara a un inversor es una oportunidad buena para colocarse de corto plazo. Segura, no te cubre la inflación, ni de coña, pero, hombre, visto lo que dan los bancos, no hay color. Bueno, lo que pasa es que los bancos todavía están muy racerosos, no están ofreciendo depósitos ni remunerarlos. Hombre, alguno empieza muy tímidamente, pero encima muy por debajo de los rendimientos que están dando los valores del Tesoro, con lo cual eso explica las colas que hemos visto todos en el Banco de España para hacerse con esa situación. A mí lo que me preocupa, digo, yo son dos cosas, ¿no? Uno, lo que es el pequeño inversor, el inversor, donde dice, bueno, voy a buscar una rentabilidad más o menos segura, con confianza, la bolsa fluctúa, no le tengo nada claro cómo va a ir y esto, tengo la variedad del Estado, decía, antes no me interesaba porque estaba en tipos negativos, ahora ya está dando una remuneración del 3, 3,5%, que estamos ya en, vamos, de hecho, el último dato del bono a tres años estaba en el 3,5%, si no recuerdo mal, el bono alemán estaba en el 2,5%, es decir, y los americanos están en el 5%, es decir, que, oiga, vamos a ver que el mercado de la deuda es un mercado que está siendo como muy goloso, pero desde el punto de vista del inversor, vale, pero a mí lo que me preocupa es quién pagamos, quién paga, quién paga somos nosotros, la parte presupuestaria de intereses de la deuda se va a desmadrar, vamos, ya está desmadrada, es decir, con respecto a las previsiones con que venían los presupuestos generales del Estado de este año, vamos, la hemos prácticamente triplicado, la vamos a triplicar, es que la mayor partida del presupuesto en gasto corriente es este, son los intereses de la deuda, oiga, entonces esto, a ver, señora Calviño, cómo ajustamos las cuentas, ¿no?, es decir, porque el problema, ya sabemos que el presupuesto es algo que se presupuesta y que habitualmente no se cumple, pero el descuadre puede ser más que importante, ¿no?, y ustedes siguen sin ser capaces de ajustar los datos de crecimiento del PIB, pues hombre, por mucho que nos digan todos que vamos a crecer más de lo esperado, está bastante por debajo de lo que el gobierno espera, con lo cual, ojo, que la situación de este año puede ser más compleja de lo que nos están contando. Lo que sí son a más contadas, y eso no tiene arreglo, es lo que están viendo las personas que se asoman a la renta, pues que asalariados y pensionistas, en términos de promedio, no han pagado tanto por IRPF como lo que pagaron el año pasado. ¿Ha presentado ya su declaración de la renta? Tranquilos, si le sale a pagar un poco más que el año pasado. En 2022, los españoles soportaron el IRPF más alto de la historia. Si el tipo efectivo medio ya estaba en máximos en 2021, se elevó al 14,1% en 2022 por la inflación. ¿Pero por qué subió en 2022? ¿Por qué nos toca ahora pagar más? En primer lugar, por la inflación. Al ser el IRPF un impuesto progresivo a mayor salario, más IRPF en proporción se paga en comparación con el ejercicio anterior, una subida que afecta más a las pensiones que a los salarios. En segundo lugar, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han negado a deflactar la tarifa estatal del IRPF, a diferencia de algunas comunidades autónomas que sí han bajado el tipo autonómico, aunque en la izquierda lo denomina como otro cheque regalo para los ricos. Otro motivo por el que podría pagar más en su declaración porque su pagador no le retuviera un poco más mes a mes el año pasado, conforme al incremento del tipo. Este 2023 tampoco será mucho mejor, puesto que ya se aplican en los salarios nuevas retenciones que sostienen el sistema de pensiones, como el mecanismo de equidad intergeneracional o la cuota de solidaridad. E incluso tributarán por IRPF ayudas como las de los 200 euros percibidas por los más vulnerables. Ya lo ven con este Ejecutivo, nunca menos es más y siempre sale a ganar la Hacienda, como esta campaña que espera ingresar un 5,6% más que el año anterior, es decir, un total de casi 16.500 millones de euros por IRPF. No, José Luis. Bueno, no solamente es que haya gente que cuando ha hecho la declaración de la renta o la está haciendo en este momento vea que va a pagar algo más, sino otro mucho lo que van a ver es que le van a devolver mucho menos. Es decir, que esta también es una cuestión importante, no solamente desde el punto de vista del pago, sino de lo que ya ha sido pagando, porque al final todos somos muy en este tema. ¡Ay, qué bien que me han devuelto! Hombre, es que le hemos dado, uno anticipo a cuenta, realmente interesante y a coste cero. O sea, estas cosas no nos dan ningún interés por el próstamo que le estamos haciendo. Pero bueno, dicho esto, sí que aquí se notan dos cosas. Uno, el que no se deflactó las tablas con el IRPF y eso está haciendo que la tarifa que te estén aplicando durante el año se haya desmadrado. Es decir, bueno, todo aquel que está rondando la pensión máxima, por ejemplo, el tipo que le están aplicando está en torno al 20%. Bueno, bien, o sea, es que sobre todo cuando ya has pagado. Es decir, que es que la pensión ya en su día, cuando contribuiste para tener derecho a la pensión, ya pagaste IRPF y pagaste cotidaciones sociales. Dejas de pagar cotidación social, pero sigues pagando IRPF. A mí me parece bien, al fin y al cabo es un ingreso. Pero oiga, a lo mejor hay que medirse un poco, ¿no? Para que este tipo de cosas, al final los pensionistas nos paguen tropecientas veces aquello por lo que han generado. Entonces, me parece que el tema de fondo es esto que las comunidades autónomas deflactan la tabla, sí, sí, pero eso es muy poquito. O sea, la parte del león es la parte estatal. Si la parte estatal no se deflacta, prácticamente no tiene ninguna repercusión o muy poca la que hace. Y luego, buena parte de estas ayudas sociales llevan consigo el hecho de tener que declararlas. Y eso tiene que ver no solamente con esos 200 euros tan maravillosos que en algunos casos le pega un salto y encima tiene que pagar más, ¿no? Pero es que es de ingreso mínimo vital, es que si tienes una bonificación porque has cambiado de coche, también tienes que declararlo. Es decir, ojo con este tipo de situaciones que después la hacienda llega y te complica la vida, ¿no? Bienvenida a ser la complicación si es con razón, pero si encima te están buscando las cosquillas y al final se las buscan al que menos tiene, ¿no? Que a lo mejor le hace menos gracia. Santiago Sánchez. Y hablando con lo que comentaba José Luis, cuando te hacen anuncios propagandísticos de paguitas, de ayudas, y no te explican que detrás estás sujeto a tener que tributar por ellas, pues te están contando una media verdad. Y la propaganda sustituye al rigor y eso, en mi opinión, pues no es justo para los ciudadanos ni muchísimo menos. Lo que estamos viendo es la constatación del fracaso de esa ayuda a las clases medias que siento que son las grandes abandonadas, esos 7 millones y medio de personas que tienen rendimientos del trabajo entre 21.000 y 60.000 euros, específicamente los que están entre 21 y 40, que para algunos se consideran ricos, pero nos encontramos con un tipo medio efectivo, nivel récord, ya veníamos de un nivel récord del año pasado, pues ahora el 14,1% nivel récord. Y como habéis comentado muy bien, los pensionistas tampoco están exentos de esto, es decir, se encuentran con que su tipo medio efectivo es del 9% y que el no deflactar la tarifa ya no es que alivien o supongan una reducción de los impuestos, es que lo que realmente significa ajustándole a la inflación es que no te lo suman, por lo menos que no te lo suman. Y eso no lo ha hecho el gobierno en un momento en el que contaba con niveles de recaudación récord, con 32.000 millones más extras de recaudación para poder hacer un esfuerzo, sobre todo con las clases medias que son las que sustentan tributariamente el conjunto del país. Sí, y ya otro día, si acaso, les hablamos de los tipos máximos marginales que son de 54%. Sobre todo en una comunidad autónoma que es un poco más raboso. El otro día veía por ahí que la diferencia ahora mismo entre una persona que reside en Cataluña y una persona que reside en Madrid con un salario medio normal, la diferencia puede estar en 500-600 euros. La tributación, oiga, son cantidades relativas importantes para pensárselo. Me parece que este tipo de actuaciones habría que ver. A mí me hace mucha gracia esto de armonizar. Oiga, lo de armonizar habitualmente nunca es a la baja, sino siempre es para pillar más. Entonces, me parece que en estos niveles, cuando estamos viendo... El otro día había el dato con el IPC, no haya los alimentos en genéricos, 16,5... No, 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 es que vete al azúcar, es que ha subido un 50%. ¿Quién no le echa un terrón de azúcar al café? O sea, simplemente digo eso, ¿no? Es decir, es que es un 50% más. Y empiezan a haber productos de primera necesidad y están todos por encima del 20%. A mí me salían casi 20 productos de consumo ordinario que han crecido por encima del 20%. No hay sueldo que lo aguante. Bueno, alguna buena noticia sí les tengo que dar. Bueno, me dicen que esto es un funeral. Bueno, 6 millones y medio de pasajeros turistas, lo que viene a augurar una temporada magnífica, que nos viene a aliviar mucho. España recibió el pasado mes de marzo más de 6,5 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 30% más que en el mismo mes del año pasado. Según los datos difundidos este martes por Tour España, este mes de marzo ha sido, además, el segundo con más pasajeros internacionales desde el año 2000. El 56% del total de pasajeros provino de la Unión Europea, experimentando un ascenso del 26%, mientras que el flujo procedente del resto del mundo creció un 36%. Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, estos datos demuestran que el turismo español, en el primer trimestre del año, va camino de batir todos los récords tras la pandemia. Además, ha subrayado que el turismo está siendo fuente de riqueza y una de las mejores cartas de presentación de cara al exterior. Don Santiago Sánchez. Bueno, el turismo absolutamente es clave. Es el 12% de nuestro PIB y el efecto tractor que tiene sobre gran parte de la economía española, especialmente el comercio, pues es tan importante que esto es una buena noticia. La recuperación de los turistas aéreos internacionales para España, sin duda, es muy buena noticia. Además, las estadísticas que ha ido publicando el INES, ya no solo por las gritas, sino por el gasto turístico, tanto en enero como en febrero, se situaron por encima de los niveles de 2019, lo cual acompaña a esta noticia que hemos conocido en el día de hoy. Y la recuperación de nuestros mercados potenciales más importantes, como es Alemania, como es el Reino Unido, como es Italia, es una grandísima noticia. Además, con la singularidad de que este tipo de viajeros se mueven en compañías de bajo coste, principalmente, que es un dato muy curioso, también para analizar como en algunos porcentajes, incluso por encima del 80%, como es el caso del Reino Unido, o del 70%, como en el caso de Italia. Con lo cual, también te da medida de qué tipo de viajeros es el que recibimos y que el hecho de que este número importante de viajeros se sustente con el acompañamiento en el incremento de los ingresos sobre las cifras de 2019, sin duda, es una buena noticia. Bueno, vamos a ver, yo creo que es una cosa buena, ¿no? En general, digo, porque nuestra industria turística es una industria potente y que es un buen sustento de nuestro PIB. Después de la pandemia, esto se ha recuperado y sobre todo porque la pandemia también se ha recuperado en Europa y, por tanto, como nuestros principales, el turismo procede fundamentalmente de estos países, se mueven y, por tanto, vienen, ¿no? Es decir, además vienen con un nivel de gasto superior al del español. Es decir, ¿se gasta más? Sí, también porque los precios han subido más. No nos olvidemos, al final, que en estos dos años, el incremento de precios de medio está por encima del 13, con lo cual es lógico que el que gaste, gaste más y, por tanto, tengamos mayores ingresos. Con lo cual, todo es hacer caja, ¿eh? Porque cada cosa que compro un turista es iba a quepada, caja que hacemos. Con lo cual, está todo el mundo feliz y todo el mundo contento. Me parece que esto es importante. Ahora bien, yo creo que todavía tenemos que recuperar el turismo un poco más top, por decirlo de alguna manera. El que venía y se dejaba la pasta gansa, dicho coloquialmente. Estoy hablando de los rusos, estoy hablando de buena parte de los chinos, estoy hablando... ¿Americanos? Claro, los americanos, es decir, gente que viene con más moneda. Es decir, el turista británico, bueno, gasta, pero también destroza, ¿no? Dicho coloquialmente. Y los alemanes ya es otra cosa distinta, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que esto es una buena noticia, sobre todo porque genera mucho en ese sector, que es el del comercio, todo lo que tiene que ver, y tiene que ver mucho con la hostelería y la restauración, que es una parte importante de nuestro sustento, y ahí se mantiene mucho empleo. No digo que se cree, pero por lo menos se mantiene. Bueno, por cierto, un dato, un barómetro muy claro de cómo está la cosa cuando los turistas no llegan o cuando los turistas no llegaban. La alimentación y las bebidas solo subieron un 1,5% de incremento de ventas en el año 2022. Ojo que esto está ahí también. Bueno, vamos con el tema de la ley de la vivienda, que hoy es noticia por esta propuesta semifallida de Pedro Sánchez. Hoy hemos descubierto los planes del PP cuando llegue, si es que llegue a gobernar. Pero sobre todo es que la ley de vivienda, tal como va a salir aprobada con el tope a los alquileres, con el intervencionismo a los alquileres, pues va a poner en jaque millones de inversiones de fondos que estaban pendientes de ello. La verdad que la ley de vivienda que ha presentado el gobierno destroza el mercado residencial y esta noticia va muy en esa línea. Es decir, que haya una disposición adicional cuarta en esta ley donde tenga que reservar al menos o hasta un 40% de vivienda para vivienda social, desmotiva en cierta manera a la industria de la construcción, destroza el mercado del alquiler por esa restricción de oferta, la inseguridad jurídica que genera y pone, como muy bien añadía Javier, en tela de juicio la inversión de muchas gestoras de fondos que veían en España un país muy atractivo para ese tipo de producto que es el Will to Rent, ese edificio puesto llave en mano listo para alquilar. De lo que apenas tenemos. De lo que apenas tenemos cubriendo una necesidad. Por eso decía que esta ley parece que va a ser contraproducente para los objetivos que debería perseguir. Sin duda. Y poner en jaque esto, inversiones que pueden ascender a más de 2.000 millones de euros generando inseguridad jurídica y barreras de entrada clarísimas a aquellos que pueden pensar que España es un país atractivo para venir a invertir en un sector en el que necesitamos oferta y parque de viviendas, pues no parece lo más adecuado. En general, esta ley es tremendamente intervencionista y la propuesta de las viviendas de las AREP, yo creo que todos conocemos la estructura que hay detrás de las AREP y los bienes que tenían algo de valor salieron hasta el año 2018, 2019, lo que queda son productores de muy bajo valor. Todo electoralismo, don José Luis. Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la ley, después del pedeleo cósmico con la que llevan, es que hay que recordar que el primer acuerdo de presupuestos entre Podemos y el Partido Socialista se hace con la ley de vivienda y el paseillo de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, con lo cual estamos hablando ya de casi tres años o por ahí que están pedaleando con la ley de vivienda. El tema es complejo, porque yo creo que este país necesita un parque de vivienda pública a precios razonables, me parece que se necesita y sobre todo parte de ese parque ponerlo en alquiler, fundamentalmente dirigido a jóvenes que tienen una auténtica necesidad. ¿Esto lo va a conseguir? Tengo miserias, dudas de que eso sea así. Primero, porque al final, ¿quién va a invertir? El problema es que para construir la casa hay que meter dinero para poner los ladrillos, o bien que una vez puestos los ladrillos alguien compre. Entonces, la situación con el precio que está en las hipotecas y la situación que se está dando, va a haber una parte del mercado de primera mano que se puede colapsar. Segundo, el mercado de alquiler, ante la falta de inseguridad jurídica, y sobre todo como se preocupa más, se vela más por la situación de la ocupa que el del propietario, va a poner en dificultad seriamente que se pongan pisos o se van a retirar parte de la oferta. Me parece que esto es un tema también especialmente clave, ¿no? Es decir, oiga, porque no olvidemos que una buena parte del ahorro de muchos ciudadanos españoles, de pequeños ahorradores, que tienen uno, no digo dos, uno, un piso puesto en alquiler, que es el complemento de su pensión en muchos casos, bueno, se lo van a poner muy difícil, ¿no? Y luego, el rollo este de las zonas tensionadas que quedan en manos de las comunidades autónomas, para definir o no, pues bueno, pues vale, y ya lo de las zonas, pues queda estupendo, ¿eh? O sea, el banco malo, lo que le ha quedado son los pisos malos, ¿eh? Y los terrenos malos, es decir, porque después de todo el tiempo que lleva, y no olvidemos que el principal accionista de las zonas es el gobierno, que tiene más del 20% de esa situación, entonces, oiga, ¿qué me está usted contando? ¿Por qué no ha hecho en estos últimos cuatro años lo que dice que va a hacer ahora? ¿Por qué no lo ha hecho? Cuando don José Luis habla de pisos malos, habla de pisos inacabados. Inacabados, o sea, sí. Destrozados, quiero decir, no me... Mire, todos sabemos que cuando una construcción se abandona, lo primero que desaparece son las conducciones eléctricas. Es decir, hay gente que se dedica a eso, es decir, ¿por qué? Tuberías. Es una pasta, las tuberías, el plomo, que a veces hay menos plomo ya en las casas, y queda algo, ¿no? Pero esta cosa funciona así. Entonces, a partir de ahí, o sea, a veces restaurar, poner en funcionamiento algo que se ha sido destrozado, que se ha quedado incompleto, cuesta más que tirarlo y ponerlo a hacer otra vez. Absolutamente. Esto es tremendo, ¿no? Y por no hablar de las que tienen hasta las estructuras dañadas. Por cierto, quiero que me cuente usted sus conclusiones, las de uso del estudio sobre contratos y demandas de empleo que acaban de publicar. Bueno, pues dos cositas o tres, ¿no? Muy breves, porque primero, es decir, el paro real que nos sale a finalizar el mes de marzo está en torno a los 4 millones, 3.900.000, muchos. Y eso es simplemente contándonos que eufemísticamente el gobierno dice paro registrado y todos esos grupos de gente que estando parada está también inscrita en el servicio público de empleo. ¿Y cobrando? Bueno, en muchos casos cobrando el subsidio de empleo, otros a lo mejor no, porque no tienen derechos, pero son gente que se ha apuntado. Entonces, hay un colectivo que actualmente se está contabilizando dentro de los demandantes de empleo ocupados, se supone que aparecen con aquellos que tienen relación laboral. Ahí están inscritos los fijos discontinuos. Oiga, en este último año, eso ha crecido más de 260.000 personas. Son gente que son fijos discontinuos, que no están computando como parados y que, sin embargo, no lo están. Están parados porque no están trabajando. No me cuente usted películas. Y seguramente, si les ofrecen otro trabajo, seguramente lo cojan. Este es el drama, ¿no? Si no, ¿para qué se apuntan? Para cobrar el desempleo. Entonces, tenemos una persona cobrando el desempleo, pero no está parada. Esto es muy complicado de contar a la gente. ¿Cómo es posible que en la misma columna de no ocupados, por tanto, se entienda, si no está ocupado es que está parado, aparezcan debajo unos que digan que están ocupados? La misma columna. Pero, oiga, esto, por favor, lo que le pedimos al gobierno es que estas cosas las haga claritas. ¿Esto es de este gobierno o no? Esto viene siendo siempre así, desde el 2004. Pero, oiga, vamos a contar bien. Ahora es mucho más grande la UG. Que es mucho más grande la brecha que se abrió. Y luego, dos datos más, que es que la contratación temporal ha disminuido. Es decir, estamos en 50 días de media. Y la contratación indefinida a tiempo completo está por debajo del 40, está en el 46%. Más de la mitad de la gente que está trabajando con un contrato indefinido no tiene jornada completa. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí, vuestras opiniones aún más, a usted, su interés desde sus hogares. Pero les invito a ver a la vuelta de la publicidad la redacción abierta con todo lo que trae la política.